¿El nombre de tu papá? Luis Inés Alexandre. ¿De dónde tú eres? De la CUP, parte de atrás. Explícanos, ¿qué fue lo que pasó contigo aquí? Llegué un muchacho que se llamaba Fred, que fui a mi casa el domingo pasó. Se me rompió la puerta de la habitación que yo dormí. Yo fui a llamar al hombre que encargada de la casa, venga a ver lo que dice Fred. Se mandó huyendo del motor de ella. Después el hombre de la casa, que encargada de la casa, me fui a preguntar, ¿cuál es el motivo que rompió la puerta del muchacho? De allá para acá, el señor voló arriba de encargada de la casa. Ahí se embrujaba el tipo con encargada de la casa. Cuando pasó el caso, era menos a las 5. Yo no me amaneció la habitación. Yo fui a amanecer cuando una amiga mía se metió en la habitación a la noche. Se lo llevó los chelitos que yo tenía guardados en una caja de madera. Él está dando la ingresa y todo ese dinero. Ese haitiano viví, pasando trabajo, comiendo pan y agua de azúcar. A mí la que tenía lo que tenía. Ese dinero yo iba a poner una puntita de droga. Porque ese tipo... ¿Pero quién dijo que iba a poner punto de droga? A Fred. ¿Con el dinero que tú tenías en la cajita? Sí, con el dinero que yo robó. ¿Cuándo te robó? Ahí está, porque yo no sé de letra. Yo no sé la cantidad que tú tenías de dinero. La cantidad de dinero, ahí está, se mueve. Bueno, bueno. Es que me pegué la cantidad. Bueno, todo. Y yo ahora le he quedado. Y una paquita de dinero hay que dar como 3.500 pesos hay que dar. Y la cantidad de... Oye, ya ellos se encuentran detenidos luego. ¿Cómo fue? Se encuentran detenidos a Alfredo ya. ¿Ah, Alfredo? Sí. Está preso. ¿Y qué tú decís ahí? ¿Quién le decís? ¿Que te pague tu dinero? Sí, que para que me pague el dinero. Ese tipo viví asisteando toda la noche. Con un culín, con un palo. ¿Pero tú tienes problemas con él anteriormente? No, yo no tenía nada. ¿Y a qué se debe que te asedia y te maltratas? Oye, si usted cree que es mentira, a la tarde después y vaya a hacer la investigación de la puerta, la cajita, además de la zona de los pies, también hay un muchacho que se llama Ega, que puede hacer testigo el momento en que se rompe la puerta. ¿Dónde vive ahí, Alfredo? El mismo barrio de la copa. ¿La cubieras por un lado? Sí. ¿Laguna salada? Sí. ¿Me dijiste el nombre tuyo nuevamente? No, no me señales. Allá, debajo, un muchacho me puso el nombre de Camalón. Ok. Porque yo trabajo en la prenda con su almón. A ver. Gracias.